Música Bienvenidos a Cosmética Natural Casera Job Hoy vamos a elaborar un polvo brillante corporal para darle un brillo sutil dorado a la zona que querramos resaltar Música Primero vamos a pesar el almidón de arroz los 6 gramos y lo añadimos a un recipiente Este nos aportará un tacto sedoso al cuerpo Música Luego vamos a ir pesando y añadiendo todos los pigmentos Música 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 Ahora removemos bien para que quede una mezcla homogénea Música 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 Y ya lo podemos envasar Música Con la ayuda de una brocha No la podemos aplicar en el cuerpo En las zonas que querramos resaltar Suavemente Música 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 ¡Gracias!